Varias mamitas y abuelitas recibieron canastas llenas de víveres, entre otros presentes por parte de Noti Informativo de las Mañanas, el mismo es transmitido por este su canal Arena TV Canal 2. Realizamos un recorrido por diferentes barrios y ciudadelas de nuestro cantón en busca de las abuelitas y mamitas de escasos recursos económicos, llegando hasta la lotización Los Maderos y Colinas de Santa Fe. Ahí realicimos nuestra primera entrega, que la realizó nuestra compañera Gabriela Campaverde. Muy buenos días, aquí les damos la entrega de la canasta de parte de Noti Informativo por el ingeniero Jaime Lange. Que tenga un día feliz de la madre con todos sus hijos. Que Dios nos bendiga muchísimo. Gracias por este regalo, les agradezco muchísimo, que Dios nos den más. Luego pudimos conversar con cada una de las mamitas que recibieron el regalo, gracias a varias personas que nos colaboraron con las canastas, entre otros presentes. Y así de esta manera, hacer realidad esta entrega. Muchísimas gracias, que Dios me las dé más. Les agradezco muchísimo. ¿Escarraba este regalo de pronto? Sí, les agradezco primeramente a mi Dios, enseguida a ustedes. Les estoy agradeciendo primeramente a Arena TV por este regalo tan hermoso que le ha dado mi mami en este día, en el Día de las Madres. ¿Escarraba de pronto esta visita a su abuelita? No, no lo esperaba, pero gracias a ustedes y una vez más les agradezco por este regalo. La entrega de una canasta de parte del informativo del señor Alex Cuero. ¿Cómo se siente? Ay, feliz. No, no esperaba estas sorpresas. Para mí es, no sé, primero le agradezco a Dios y a ustedes. Y acá el joven que les ha traído para acá. ¿Qué es su nombre, señora? Juana Sarmiento. Bueno, cuéntenme, ¿usted es madre, es viuda, me contaba acá la amiga? Bueno, no tengo esposa separada, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo siete, pero mi poder está en tres. ¿Usted trabaja para mantenerlos todos ellos? Sí. ¿A quién trabaja? En el campo sacando cacao. Sí, sacando cacao, untando maracuyada. ¿Cómo es ese trabajo diario suyo? Y bueno, sí, pesado es. Esa es porque hay que caminar, hay que caminar siquiera para uno, mujer, siquiera hora y cuarto de caminar. Ir allá todo el día caminando con el balde ahí, jalando el cacao, todo eso. ¿Qué tiempo tiene viviendo ya con sus hijos solos usted ya? Ya voy nueve años. Sí, nueve años. ¿Sale saliendo con la ayuda de Dios? Sí, gracias a Dios, se salió adelante con ellos. ¿Algún mensaje para las mamitas en estos días especiales? Para todas las madres que son solteras, que sigan adelante, que no se queden ahí estancadas, se pongan a sufrir, no. Porque uno cuando tiene dos manos buenas, dos pies buenos, uno se puede trabajar y sacar a sus hijos adelante. Y no martirizarse porque eso no es bueno. Hay que salir adelante. ¿Ha costado lágrimas seguida adelante, amiga? Eso sí, cuestan lágrimas, pero gracias a Dios no se salen, se sale adelante. ¿Aquí vive usted, no? Sí, aquí vive, sí. ¿Humildemente? Sí, ¿cómo ve? Sí, sí. ¿Entran todos aquí en la casa? Bueno, sí, ahí nos acomodamos, sí, ahí nos acomodamos, como sea, pero allá, ahí estamos, sí. ¿El piso todavía no tiene de tierra? Sí, de tierra, incluso estoy ahorita recién haciendo el arreglo. Queramos que Dios, pues, la ilumine, le dé más recursos para que pronto haga un pisito de cemento, bueno, con más comodidad porque son tres, cuatro personas que viven aquí. Sí, cuatro personas vivimos aquí. Fuera de eso, también mi hijo que está, él le ha operado la cabeza e incluso él está conmigo, sí, sí. También un enfermo, así, una persona enferma. Sí, él se fue el descapacitado, ya, sí. Una vez felicitarle, una mujer luchadora, una mujer que no se ha dejado a pesar de que su esposo la ha dejado, no sé, sigue usted adelante con sus hijos para sacarlos de ellos, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, he salido adelante y seguiré hasta el último día que Dios me diga hasta aquí. Porque a veces nos quejamos porque, por nada, porque no encuentro el celular o porque se me apagó el celular, en cambio usted, mire, vea. Sí, gracias a Dios, también, para que yo le agradezco a Dios que, sobre todo, me dé salud, sí, me dé salud para poder sacar a mis hijos adelante. Además, visitamos la Ciudadela 25 de Diciembre y la Ciudadela San Francisco de Asís. De igual forma, se realizó la entrega y dialogamos con las mamás y abuelitas, señalando que estaban sorprendidas con nuestra visita, y agradeciendo por el presente a las personas que nos colaboraron. Señores, aquí les estamos en la entrega de la canasta de parte de Noti Informativo, de parte de Depensa, va a ser Joan, ¿sí? ¿Qué tal les pareció esta sorpresa? Nunca me la esperé, pero Dios así es. Cuando quiere dar, siempre hay sorpresas, ¿no es cierto? ¿Usted vive sola o con su esposa? No, que mi esposo ya es viejito, ya tiene 76 años. Ya no puede trabajar. Ya estamos viejitos. ¿Y usted en esta casita de caña con su esposo, no? Aquí vivimos. ¿Cómo se mantiene? Verá, nosotros, yo tengo el bonito de la pobreza que me dieron. Gracias a Dios, yo se lo cobro y compro así comidita, lo que no se alcanza. Y lo que no, así mi marido sí trabaja, sí, pero sí trabajitos pequeños, no es trabajo doble, es como un hombre bueno, porque él ya no tiene fuerzas y ya está veteranito, tiene un golpe en la cabeza y en lo alto no puede trabajar. Hacemos entrega, señora, de parte de Noti Informativo, por el ingeniero Álvaro Pongo. Agradezco bastante ese acuerdo que lo han tenido y que Dios los bendiga y que Dios les bendiga en todo su trabajito. ¿Qué tal le parece esta sorpresa para usted, verdad? Sí, es una sorpresa, no me esperaba, señorita, pero sí, una felicidad y un amor de Dios y de ustedes. ¿Vive aquí en esta casita chiquita? Aquí vivo. ¿A quién vive usted? Con mi compañero, sí. ¿Cómo se mantienen ustedes, en quien trabaja, cómo hacen para su estilo? Él, este, trabaja, está desoperado dos veces, pero aquí mis hijos nos han ayudado hasta el proyecto que hemos tenido y nos ayudan ellos siempre, siempre me ayudan en la operación y así, pues hay días bien, días pasando bien, días pasando demasiada medidita. ¿Cómo va a pasar el día de la madre? Bueno, el día del día de la madre estaba un poco triste porque es una sorpresa que Dios me ha dado y lo le presento aquí a ustedes, estoy emocionada por ustedes y feliz por recibir esta canastita. No tiene nada que agradecer. Agradezco bastante su acuerdo, su aprecio que han tenido y su buen corazón. De parte de Noti Informativo, de Arena TV Canal 2, de parte de Don Manuel Cuero, le hacemos la entrega de un pollito por el Día de las Madres. Gracias, agradezco a todos los que están, Arena TV y al señor que está donándonos, Manuel Cuero, gracias. ¿Qué tal le parece esta sorpresa? Está muy bonita, no esperaba esto yo. ¿Con quién vive quien? Estoy viviendo con Fabio y el papá de Fabio, perfecto, Elías, el sobrinito es mío, sino que está criado. ¿Con discapacidad, no? Sí, especial. Bueno, ¿ustedes son de casos de recursos económicos? Sí, sí, nosotros estamos, sí, ahorita pues que mi hermano está en coma, pues Francisco Apolo, soy hermana de él. Ah, de Francisco, de la libertad. Sí, sí. Bueno, ¿en qué trabaja su esposo? ¿Cómo se mantiene? Bueno, mi hermano él trabaja en cualquier trabajito eventual en lo que se ofrece para poder sobrevivir. ¿Tiene su casista de caña? Mi hermano es del papá de Fabio. ¿Usted es la casa? No, no es mía, yo estoy aquí en arriendo, pues de... ¿Arriendo la casista de caña? Sí, claro, me da para que viva aquí porque yo soy solo. ¿Cobra algo o no? No, por lo menos yo le ayudo a cuidar el niño. ¿Usted es mamá, no? No, yo soy tía de él. Sí. ¿Pero usted no tiene hijos? No, no tengo. ¿Tiene mamá para Fabio, no es cierto? Sí, casi de tres años está el criado. ¿Tres años con usted? Sí, porque la mamá los abandonó. ¿A Fabio y cuántos hijos más? Cinco tiene. ¿Usted cogió a Fabito? Sí, a Fabio y a los cuatro varones. ¿A usted los cría todos ellos? Casi a ellos todos. ¿Y de los cuántos años los tiene Fabio en su poder? Tres añitos. Sí, los demás como ya eran casi mayores de edad, bueno, ya no. El Fabio, él sí se ha criado conmigo. Es el papá de Fabio. ¿Usted es el papá de Fabio, no? Sí, yo soy el papá. ¿Y a vos, y tú un regalito? Un regalito de parte de Nota Informativa. Gracias. Qué bueno. ¿Es la capacidad de una persona inteligente? Bueno, ¿no? Sí, me dicen, pues, los médicos que eso llaman de doble sentido. Sí, bueno. ¿Cómo lo han pasado mañana el Día de la Madre? Aquí en la casa. Con el folio ahorita muy bien porque ya... Que de esa, compartir la amistad y todo. ¿No tenía nada para mañana la comida? No, no tenía nada. ¿Y tú de esa comida? Ya, gracias. Informa Jameson Zucal.